China, un día lluvioso en la ciudad de Huelin en China, una joven mujer destrozó un Ferrari 458 apenas unos minutos después de haberlo rentado, informaron medios locales. El accidente fue grabado por cámaras de vigilancia que monitorean el tráfico de vehículos y se presume que las causas pudieron ser climáticas debido a las malas condiciones para conducir, ya que el asfalto se encontraba mojado por la lluvia. En la grabación se logra ver cómo la mujer perdió el control del lujoso automóvil y se estrella contra una valla, ocasionando una carambola con otros dos conductores. Además, en Twitter circula un video grabado por una conductora que está jactándose de estar al volante de un Ferrari, diciendo que es la primera vez que conduce este tipo de coche. Esta sensación es realmente la más increíble, dice la mujer. Algunos medios informaron de que se trata de la misma joven y que las imágenes fueron filmadas y compartidas poco antes de sufrir el accidente. En esta nota, accidente vía al mujer destroza Ferrari Ferrari destrozado China. ¡Gracias!